Exactamente, estamos trabajando muy fuerte sobre el tema de los cursos en todos los centros culturales del departamento. A partir del miércoles se hace un llamado a los profesores donde deberán poner su propuesta, su capacitación y bueno, después de estudiar los llamados se van a estructurar qué cursos se van a hacer en cada centro cultural y de ahí haremos un llamado a los alumnos. Claro, importante el hecho de que primero hay que saber qué profesores hay para luego saber la gente que está interesada en unos cursos y en la continuidad de los mismos precisamente saber eso para poder hacerlo. Claro, porque hay cursos que ya están siempre pero también las dejamos abiertas para que gente con capacitación nos dé propuestas que de pronto son muy interesantes y las vamos a considerar, por supuesto. ¿Los cursos habituales siguen manteniendo así? Sí, sí, por supuesto. Sin duda no vamos a poder hacerlo antes del primero de abril. La idea es que comience en el primero de abril porque como están las dos instancias, el llamado a los profesores, el llamado a los alumnos, pero eso nos va a dar también tiempo de ver qué está pasando con la pandemia. Y si, por ejemplo, por decir algo, la universidad empieza la cantidad de sus carreras en forma online. O sea que ya en esa época vamos a tener claro qué está pasando y nuestra idea es que sean presenciales, sin duda. Pero también va a estar esa otra situación para que en caso de no poderse... Y yo creo que también es una de las cosas, porque todo tiene sus cosas, sus pros y contras, ¿verdad? Una de las cosas importantes es que esto de las clases online también van a servir para reforzar las propuestas educativas que hay. Sí, actualmente en materia de estructura, ¿tiene la estructura en los centros culturales y del departamento que dependen del gobierno departamental, ¿tiene la estructura como para establecer clases y comunicación a través de una plataforma digital? Sí, sí, hemos conseguido una plataforma y hemos conseguido la posibilidad de capacitar a los profesores y bueno, igual eso va a estar pendiente y se va a trabajar para que en este tiempo que estén nombrados los profesores, vamos a trabajar con ellos para que se adapten a esa modalidad y poder, si es presencial como queremos, que también sea un apoyo para la propuesta. Carlos, en materia educativa indudablemente esto va a estar establecido en todos los centros culturales del departamento, en las principales localidades. Sí, sí, en todos lados, sí, que tenemos muy buenos centros culturales y todos están funcionando, hay algunos cargos que todavía no hemos podido cubrir, pero a partir del 1 de marzo van a estar funcionando todos y ahora recibiendo las inscripciones que no van a ser online las inscripciones, es un formulario, vamos a elevar las bases en los distintos medios y en la web de la Intendencia y el profesor tiene que ir hasta su centro cultural más cercano y ahí se va a llenar un formulario y le vamos a pedir algunas cosas como capacitación, características del proyecto que va a llevar adelante y bueno, y de ahí elegiremos las propuestas y llamaremos a inscripción a los alumnos. En materia de alumnos, me imagino que ya hay también alumnos que vienen de años anteriores realizando cursos, realizando clases, ¿cómo se va a mantener esta situación? Y a nuevas inscripciones, ¿cómo se va a trabajar en ese sentido? Sí, bueno, vamos a que se inscriban y se reinscriban, seguramente le vamos a pedir a todos que se reinscriban, porque claro, hay clases que son progresivas y que ellos están cursando distintos años, por ejemplo, el tema de la música, pero le vamos a pedir que se reinscriban. Esa es una manera también de tener actualizado el registro de alumnos, ¿no? Claro, claro, porque es muy diverso, porque además las situaciones de cada uno de los centros culturales es diferente, en algunos, nosotros queremos darle participación en ese afán de descentralizar, si hay profesores capacitados en el lugar del centro cultural, queremos que sean ellos, y bueno, pero también tenemos abierto a que otra gente de otros lugares cercanos, por ejemplo, digo, Cebollatí, 3 y 8 de julio, sin duda que ahí hay un intercambio de profesores que están bastante cerca, y eso va a enriquecer la propuesta. ¿Posibilidades de becas? Sí, sí, eso siempre, como siempre, se va a becar a los alumnos que no tienen las posibilidades, ahí va a trabajar también las comisiones de apoyo, porque son los que conocen la gente y el territorio, y bueno, con ellos vamos a trabajar no solamente eso, sino también la elección de los cursos que se van a dar. Sí, uno notaba que el trabajo de las comisiones de apoyo es fundamental para el funcionamiento de los centros culturales, ¿no? Sí, sí, claro. Para todo tipo de actividad. Exacto, porque además ya eso está institucionalizado, se manejan incluso, se manejan algunos rubros mínimos para funcionar la comisión y para funcionar el centro, por supuesto. Carlos, cerrando la temporada veraniega, hemos tenido un muy buen año en materia de trabajo en el centro cultural de La Paloma, con una agenda que estuvo bastante abierta, también en otros centros culturales del interior. Sí, sí, evidente, se ha trabajado, a pesar de todas estas cosas que nos están pasando, se trabajó con todos los recaudos necesarios, pero se trabajó como todos los años. El centro cultural funcionó enero y febrero a pleno, con las muestras, con los shows, con las presentaciones, y bueno, y los centros culturales que trabajaron fueron La Coronilla y Barra de Chuy, también, que son balnearios, y bueno, hicieron sus actividades en algunos momentos con algunos problemas de suspensión por lluvia, pero se hicieron actividades muy interesantes y bueno, vamos a seguir en esa etapa. ¿Se sabe algo del teatro? ¿Qué va a pasar? ¿Si hay algún acercamiento con el gobierno que permita tener más actividad o pensando ya en el invierno, tener más actividad en el teatro? Sí, mira, las actividades para el teatro ya estamos recibiendo hace un cuanto tiempo, gente que pide la sala o que ofrece sus actividades y sí, enseguida vamos a tratar, también teniendo en cuenta qué va a pasar, hacer que funcione como funciona siempre el teatro, seguro con el aforo y siendo fundamental en las actividades artísticas que se dan en el departamento. se dan en el departamento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.